Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Alexander y el día de hoy vamos a ver como ganar coches de alta gama y también generar muchísimo dinero dentro de GTA V Online A lo mejor tú te querías comprar la nueva camioneta, la nueva moto, un nuevo coche, la agencia, la opresora, el canyali, el deluxo Pues con este método te va a alcanzar para todo eso y a lo mejor hasta te va a sobrar dependiendo de cuánto tú le inviertas al juego Primero que nada este método es 100% legal, no va a haber ningún tipo de baneo por esto que te voy a enseñar a continuación Y también si no has dejado tu like no olvides dejar ese bonito like como también suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique de cada uno de los videos Comenta ahí abajo si tienes una duda o un comentario o lo que tú quieras que te voy a estar dando corazón Y ahora sí pues tu personaje va a ser millonario dentro de GTA V Online Primero que nada te voy a enseñar a cómo ganar esos coches de alta gama Primero que nada tenemos un vehículo cada semana que nos regalan aquí en el Prats Rise o Carmet Nos vamos a desafío de vehículo de regalo y nos dice que tenemos que quedar en la posición 3 durante 3 días seguidos Esas carreras cuáles son? Creadas por Rockstar te va hacia la parte de carreras y las que dicen urbanas son esas las que tenemos que correr Mi recomendación aquí es que te juntes con un amigo o si son dos amigos puede ser hasta dos amigos No más porque hay que quedar dentro del top 3 en las carreras y nada más póngale a una vuelta Se van a tardar menos de dos minutos en hacer la actividad la hacen tres días seguidos y ya van a poder obtener un nuevo vehículo Yo en ese caso pues invité también a randoms en la sesión se unieron dos pero creo que se los tenía agregados a los panas Entonces la iniciamos, tú también puedes hacer eso si no tienes con quien hacer esa carrera Iniciala como alfitrión Invitas gente random, esperas a que se unan ya cuando se una una persona, tan solo una persona la puedes iniciar Ya si se llega a unir otro pues la inicias Si se una en cuatro eliminas a uno y nada más dejas a los tres La hacen y aunque quedes en top 3 te va a contar lo que es la carrera Aquí quedé en primer lugar y cabe recalcar que tenía una enorme ventaja No sé qué les pasó a los panas pero otra vez volvemos al car mid y ya después de esa carrera van a ver qué nos va a contar Teníamos hace rato 0 de 3, ahora vamos a tener 1 de 3 Y les digo si hacemos esto durante tres días seguidos vamos a obtener un nuevo vehículo Una recomendación es que cada que complete este desafío pues ve al car mid para ver si te lo contó Después el siguiente coche tenemos aquí el hermoso T20 que en la página de Legendary Motorsport vamos a encontrar por un precio de 2.200.000 Un precio bastante alto porque es un coche realmente hermoso Y luego como lo pusieron el color dorado se ve espectacular Entonces para ganarte ese coche obviamente hay que girar la ruleta Hace mucho tiempo te saqué un truco para ganarte el coche, perdón a la primera Te lo va a dejar yo creo que en la pantalla final o si no te va a hacer la presión o tarjeta por ahí arriba para que lo vayas Si te lo quieres ganar la primera pues ve a ver ese método o ese truco que lo tenemos en el canal desde hace mucho tiempo Ahora sí vamos con lo chetado para ganar dinero esta semana Y recuerden que el golpe al Dr. Dre tiene el doble de bonificaciones Entonces en vez de llevarte un millón te vas a llevar dos millones cada que completes este golpe La verdad no sé cada cuánto lo podemos completar Pero entonces ahí te dejo ese método para que vayas ganando ahorita dinero Y también recuerden que el negocio de María y documentos falsificados está por dos en dinero y RP Bueno no dinero y RP no pero si está por dos en dinero Entonces mientras tú vas haciendo no sé las planificaciones Dr. Dre Ve a llenar tu negocio María que es el que más conviene Porque si este lo vendemos totalmente lleno Nos va a estar pagando arriba de medio millón de dólares Y acuérdense que ese negocio es pasivo Nosotros vamos por los suministros o los compremos pero no los compren Mejor vayan por ellos Y una vez que los vayan llenando pues el negocio va a ir generando dinero solito Lo que nos gusta de moteros Y además con este plus del contrato de Dr. Dre Pues vamos a estar ganando muchísimos muchísimos millones Recuerda que si tú eres la primera vez que haces el contrato del Dr. Dre Creo que te va a pagar como 3 millones si no mal recuerda Pero si es la primera vez que lo haces te va a pagar arriba de los 3 millones Ten eso por seguro Entonces ahí están mis trucos para que generes mucho dinero durante esta semana Y recuerda que si este video te ha gustado o te ha servido no olvides dejar ese bonito like Comentario abajo lo que tú quieras Compartir el video con todos tus panas Y lo más importante Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique de cada uno de los videos Mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.